En una decisión que ha generado diversas opiniones, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha creado un nuevo cargo en su estructura administrativa, gerente de despacho del alcalde. Este puesto, establecido mediante el Decreto 326 de 2024, fue designado a Javier Orlando Acedido Beltrán, quien será el encargado de coordinar y supervisar diversas áreas clave en el despacho. El objetivo de este nuevo puesto, según la Administración Municipal, es fortalecer la gestión central del distrito. Las funciones del gerente del despacho incluirán la coordinación de proyectos estratégicos, la supervisión administrativa y la coordinación de los recursos. La Alcaldía ha justificado la creación de este cargo con la intención de garantizar un mejor control interno y mayor eficiencia en la ejecución de las políticas públicas. Para la Administración, contar con un gerente permitirá una mayor agilidad en la implementación de programas y acciones que buscan el desarrollo integral de Barranca Armea. Javier Orlando Acedido Beltrán, quien asumirá este nuevo rol, es un funcionario que ya ha tenido experiencia en diversos cargos públicos, lo que, según la Alcaldía, lo convierte en un perfil idóneo para este nuevo reto. Su designación, al ser de libre nombramiento y remoción, fue oficializada el 19 de septiembre de 2024, en cumplimiento de la normativa vigente para cargos de esta naturaleza. La creación de este cargo no ha pasado desapercibida, y la Administración sostiene que esta figura permitirá un mejor rendimiento y seguimiento de los proyectos. Ahora la ciudadanía tendrá que evaluar si efectivamente mejorarán los procesos y los resultados en la ciudad con una creación de este nuevo cargo.